Si son seguidores del canal y ven mis mensajes en la sección de comunidad, sabrán que les había prometido una pequeña sorpresa para mi próximo video. Nada más y nada menos que un análisis de los Apple Vision Pro, los nuevos lentes que mezclan realidad virtual y aumentada de la empresa de Cupertino. Apple los defiende no solo con unos innovadores lentes de realidad virtual, sino el futuro de la computación, mientras que sus detractores los ven con unos aparatos que no inventan nada realmente y que son absurdamente caros. Por esto hoy les daré mis impresiones de cómo se siente realmente usar el más nuevo producto de los creadores del iPhone, cuáles son sus ventajas y defectos, y lo que quizás es más importante, cuánto potencial real tienen estos aparatos en el futuro. Pero antes de comenzar, te invito a que me sigas en YouTube, en mis redes sociales, hagas clic en me gusta, deja en algún comentario, o si deseas comprar algo que hayas visto en el video, lo hagas siguiendo el enlace de Amazon en la descripción, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. Hay una curiosa realidad en torno a Apple, y es que si nos detenemos a pensarlo un momento, son pocas las cosas que hayan inventado realmente, ya que el Macintosh, su sistema operativo, los iPods, iPhones, iPads y los Watch, son reiteraciones de cosas ya inventadas o probadas con anterioridad por la competencia. Pero si por algo siempre terminamos hablado de sus productos, es porque cuando deciden entrar a un mercado, es cuando consideran que tienen la idea para perfeccionar lo que ya existe, y darnos una versión que se sienta como la más cómoda, intuitiva y eficiente del mercado, no siendo pocas las veces que sus ideas terminan siendo copiadas por la competencia. Los Apple Vision Pro no se alejan de esta filosofía, ya que sería una mentira decir que no harían nada que no hubiéramos visto ya en productos como los Oculus Quest o los PlayStation VR 2, que son lentes que he tenido la oportunidad de probar y que ya me han dado un latismo de lo que puede lograr la realidad virtual. Pero lo que diferencia a los Vision Pro de otros productos de la competencia es la enorme facilidad de uso que nos brinda, ya que sin ir muy lejos, los MetaQuest 3 de Facebook requieren controles para funcionar, mientras que los PlayStation VR 2 son inútiles sin una PlayStation 5 al lado. Los Apple Vision Pro, por el contrario, son tan cómodos de usar que son los únicos que podrías sacarlos de tu casa o oficina y usarlos en cualquier otro lugar con total comodidad. Pero como diría Jack el destripador, vayamos por partes, ya que esta comodidad inicia en el mero instante en que te pones los aparatos. A diferencia de otras gafas que he probado, los Vision Pro tienen dos correas distintas e intercambiables para ponértelos en la cabeza, que te permite ajustarlo a tu alrededor de la forma que te sea más cómoda, así como un sello de luz que se ubica alrededor de tus ojos y que se sostiene a los Vision Pro con imanes, bloqueando la luz externa para maximizar la calidad de imagen. Pero eso no es lo más impresionante, ya que los Vision Pro cuentan con dos pantallas micro OLED de hasta 23 millones de pixeles, casi tres veces más lo que alcanza una pantalla 4K, que funcionan a un máximo de 30 cuadros por segundo con una tasa de actualización de 100 Hz. Pero lo que es mejor es que los lentes se ajustan automáticamente a tus ojos para dar una calidad de imagen prácticamente perfecta. Y este apartado es uno que me impresionó bastante, ya que parte de mi experiencia pasada con los Oculus Quest era precisamente lo difícil que era ajustar manualmente los lentes y que sin importar lo que hiciera, estos nunca quedaban bien, dejando una permanente sensación de incomodidad e imagen borrosa. Por el contrario, los Vision Pro no solo me dan una calidad prácticamente perfecta de imagen, sino que combinado con su ligero peso y algo de práctica para ajustar tus ojos y mente a usar la realidad mixta, puedes olvidar que los llevas puestos. Pero la comodidad no termina ahí. A diferencia de los demás lentes del mercado, los sensores y cámaras de los Vision Pro, elegantemente desimulados detrás de un cristal que además protege una pequeña pantalla, da una enorme facilidad de uso que, si bien ya se han visto de una u otra forma en otros lentes, como los Oculus Quest, si lleva esto a un nuevo nivel. En primer lugar, y a diferencia de otros lentes del mercado, los Vision Pro detectan automáticamente tu entorno, pudiendo identificar no solo el tamaño de tu sala, sino incluso detectar la posición y forma de cosas como muebles o mesas. Gracias a esto, no solo es capaz de advertirte automáticamente cuando te acercas demasiado a una pared, algo vital cuando tienes la realidad virtual activada y no ves nada de tu entorno, sino que al momento de usar realidad aumentada en cosas como videojuegos, los Vision Pro pueden ubicar elementos del mismo alrededor de tu sala, como si realmente estuvieran ahí en la vida real. En segundo lugar, y quizás lo más importante, es que los Vision Pro no requieren de control físico alguno, solo tus ojos y tus manos. Los Vision Pro pueden rastrear el movimiento de tus ojos y detectar con total precisión hacia dónde estás viendo. Puedes usar solo la vista para ver qué elemento frente a ti quieres seleccionar, para luego juntar tu dedo índice y pulgar para hacer clic. En el caso de aplicaciones diseñados específicamente para los Vision Pro, esto se vuelve impresionante ante la enorme gama de opciones que puede brindar estos lentes, ya que campos como la arquitectura, la ingeniería, la medicina o los videojuegos podrán sacar un enorme provecho a poder interactuar con un entorno virtual sin nada más que tus manos. Pero dado que a día de hoy son pocas las aplicaciones que realmente hacen uso de las capacidades de los Vision Pro, estos permiten descargar una enorme cantidad de apps del catálogo de la App Store, usándose dentro de los Vision Pro como si fueran una versión de iPad estándar, una pantalla flotante que puedes ajustar tanto en posición como tamaño a voluntad, aunque esta última opción no es precisamente la más cómoda. Y hablando de pantallas, los Vision Pro permiten abrir varias al mismo tiempo, algo que podría ser muy útil a la hora de trabajar, más considerando que al ser compatible con Bluetooth podrás conectarle un teclado inalámbrico. De esta forma podrías ir a una cafetería y tener la app de música, Google Documents, la aplicación de email y el navegador abiertos, todos al mismo tiempo, cada uno con su propia ventana, que puedes ajustar a cualquier tamaño y distancia que tú necesites. Y ya que hablamos de trabajar en un entorno virtual, los Vision Pro te dan dos opciones. El primero es trabajar en realidad aumentada, superponiendo todos los elementos digitales alrededor del entorno en que te encuentras, y que visualizas con una calidad tan alta que es fácil olvidar que estás viendo todo a través de una pantalla. En segundo lugar, tienes una realidad virtual en donde puedes cambiar completamente tu entorno por cualquiera del catálogo actualmente disponible, por lo que puedes simular que trabajas desde la comodidad de un hermoso bosque o en la superficie de la luna. Este último es mi favorito. Y para aumentar la inmersión en estos paisajes, los Vision Pro cuentan con unos pequeños altavoces que me impresionaron, ya que no solo te dan una calidad enorme de audio, sino que su cancelación del sonido que te rodea es tan eficiente que prácticamente dejas de oír cualquier cosa ajenos a los Vision Pro, siendo tan buenos en darte un sonido de tan alta calidad que se hace totalmente innecesario usar autífonos que complementen la experiencia. Como curiosidad, dado que la intención de Apple es que podamos hacer videollamadas con los Vision Pro puestos, sin que quien nos vea del otro lado solo vea unos lentes sobre nuestro rostro, agregaron un programa llamado Persona, que mediante un escaneo de tu rostro con los sensores y cámaras frontales, puede crear una versión virtual de tu rostro que imita el movimiento de tu cara y lo transmite en una videollamada. Y, aunque está lejos de ser perfecto, básicamente cualquier cosa fuera de un rostro sereno con expresiones calmadas se ve extraño, funciona bastante mejor de lo que esperaba, y nos deja con ganas de ver qué harán en el futuro. Con todo esto en mente, es entendible por qué Apple no llama a los Vision Pro lentes de realidad aumentada, virtual o mixta, sino el inicio de lo que ellos denominan computación espacial, ya que, aunque es un hecho que mucho de lo que les he dicho no es original de Apple, seguro que más de uno en los comentarios me dirá algún dispositivo que haga algo de lo aquí descrito, la forma en que los Vision Pro funcionan es, de lejos, la más cómoda, impresionante e intuitiva que he visto hasta la fecha, pudiendo considerarse como el primer lente de realidad aumentada, que puede ser considerado como el verdadero equivalente de una buena laptop, que genuinamente puedes usar con comodidad en cualquier lugar. Hasta ahora les he hablado de las características de estos lentes, cómo funcionan y lo genial que puede ser a la hora de trabajar, pero estoy seguro que muchos están a la espera de que responda a la gran pregunta, ¿cómo son a la hora de jugar y ver películas? Antes de entrar en materia, tengo que mencionar algo que ya les dije con anterioridad, no hay muchas aplicaciones que realmente usen las capacidades de los Vision Pro a día de hoy, habiendo, de acuerdo a Apple, alrededor de 600 apps y juegos diseñados en específico con conversiones para los Vision Pro, por lo que lo que he podido probar hasta el día de hoy, no es sino un atisbo de lo que podemos esperar a futuro con los nuevos lentes de Apple. Dicho esto, si hay algunos indicios de lo que es capaz de lograr los Vision Pro en el futuro, por ejemplo, hay una demo técnica que te permite ver e interactuar un poco con dinosaurios, y aunque se limita a ser una pantalla de la cual salen los dinosaurios para asustarte y poco más, si nos muestra un poco la capacidad gráfica que es capaz de alcanzar los Vision Pro, siendo bastante buena para unos lentes de realidad virtual que no requieren conectarse a una computadora y que tienen en la portabilidad su máxima prioridad. En cuanto a juegos, solo he podido probar dos, el clásico de smartphones, Super Fruit Ninja y Sims Rider, un juego de música electrónica similar a Beat Saber. En ambos casos, lo que me impresionó no fueron los gráficos, ya que al menos Sims Rider se ven mejor en otros dispositivos, sino en cómo interactúa contigo y el entorno. Por ejemplo, Super Fruit Ninja te rodea con elementos del juego, como bambú del que salen flotando las frutas, césped y demás adornos, y hasta un simpático cerdito que camina a tu alrededor, lo que demuestra la gran capacidad de los Vision Pro de no solo reconocer tu entorno, sino de llenarlo de elementos del juego con gran precisión. Pero lo más sorprendente es cómo reconoces los movimientos de tu mano, ya que casi no hay problemas en picar en dos las frutas que salen volando en Super Fruit Ninja, o de moverte al ritmo de la música con Sims Riders, lo que nos habla del enorme potencial de futuros juegos que puedan sacarle provecho al poder interactuar con tus propias manos sin necesidad de ninguna clase de control adicional, por lo que tendremos que esperar a ver qué nos deparará en el futuro una vez los desarrolladores empiecen de verdad a desarrollar juegos para los Vision Pro. Del lado del entretenimiento más tradicional, los Vision Pro permiten ver películas y series, teniendo aplicaciones dedicadas de Disney+, HBO Max y Apple TV+, entre los más destacados, dándonos una calidad impresionante de imagen, que además permite ajustar virtualmente el tamaño de la pantalla, para así dar la sensación de tener un televisor gigante o una sala de cine en tu casa, e incluso te permite ver las películas en 3D con un resultado impresionante, aunque esto último ya depende de si están disponibles en el catálogo de turno y qué tan bien esté implementado en la película. Pero lo que es más curioso es que estas tres aplicaciones permiten cambiar tu entorno a tu gusto para ver tus películas y series, siendo la más impresionante Disney+, ya que este permite cambiar tu entorno por una realidad virtual que simula un enorme teatro, la cima de la Torre de los Vengadores, la fábrica de Monsters, Inc. o el planeta Tatooine de Star Wars, pudiendo elegir a tu gusto en qué lugar ver el catálogo de Disney+. Similarmente, aunque con un acabado menos pulido, está HBO Max, que solo tiene disponible el Trono de Hierro de Juego de Tronos, o Apple TV+, que solo es un entorno gris, pero en el que puedes ajustar tu posición frente a la pantalla, para así simular que estás en las sillas de enfrente, el medio o el balcón de una sala de cine. Pero el tener tu propia sala de cine virtual no se limita a películas y series, ya que los Vision Pro son compatibles con los controles de PlayStation 5 y Xbox Series, por lo que teóricamente puedes usar transmisiones en streaming para jugar con tus consolas directamente en los Vision Pro, aunque actualmente tendrías que usar apps de terceros o un navegador web, ya que Sony y Microsoft todavía no han lanzado apps oficiales que permitan hacer esto. Otros que curiosamente no han lanzado apps oficiales son Netflix y YouTube, pero ambos funcionan sin problemas con el navegador web de los Vision Pro. Pese a todas las cosas positivas que he mencionado, los Vision Pro no dejan de ser la primera generación de un dispositivo que representa la primera incursión de Apple en la realidad mixta, por lo que todavía tiene varios detalles que puede mejorar. El primero es la pantalla frontal, que se convierte en un imán de marchas y huellas dactilares, y dado que ésta se ubica frente a las cámaras que muestran tu entorno, si no está limpia al momento de usar los Vision Pro, pueden causar que la imagen que recibas se vea como si tuviera una neblina alrededor tuyo. El segundo problema es al momento de usar aplicaciones que no sean nativas de los Vision Pro, ya que aunque éstos funcionan como si fuera un iPad gigante frente a ti y no he visto problemas de rendimiento o compatibilidad, no funcionan con la misma comodidad que tendrías si usaras un iPad con una pantalla de verdad. Sin olvidar que el teclado virtual no es tan cómodo de usar para realmente escribir textos largos con ellos, por lo que a la hora de trabajar probablemente sea recomendable usar un teclado y mouse conectado por Bluetooth. El tercer problema está en la batería externa, que si bien permite reducir el peso de los Vision Pro sobre tu cabeza, lo hace a costa de convertirse en un objeto de peso y tamaño similar a un teléfono, uno que deberá estar conectado por cable a los Vision Pro, por lo que deberás andar con cuidado para no mover el cable por accidente. Peor aún, esta batería solo dura aproximadamente dos horas, por lo que para sesiones de uso más largas deberás conectar la batería al enchufe, lo que mata un poquito la portabilidad. Pero todos estos no son sino detalles que fácilmente olvidarás y perdonarás ante la enorme calidad que te dan los Vision Pro. El verdadero problema es el precio de $3,500 dólares en su versión de 256 GB, que puede escalar hasta los $3,900 dólares en su versión de 1 TB, naturalmente sin contar los impuestos, convirtiéndose sin dificultad en los lentes de realidad virtual más caros del mercado. Y con diferencia, al grado de que hace parecer barato el comprar los PlayStation VR 2 junto a una PlayStation 5. Y fiel a la tradición de Apple de vender accesorios caros, los Vision Pro no permiten usar lentes al momento de ponerte las gafas, ni ajustar la visión de las pantallas para aquellos que tengan problemas de visión, por lo que si necesitas lentes graduados, tienes que comprar unos personalizados a tus necesidades, que se ajustan frente a las pantallas de los Vision Pro y que cuestan $100 dólares adicionales. Los Apple Vision Pro están lejos de ser una completa innovación, ya que o son una mezcla de tecnologías ya vistas en otros dispositivos, o la consumación de décadas de ideas concebidas en cientos de historias de ciencia ficción. Por lo que su verdadera genialidad está en cómo han logrado implementar todo esto en unas gafas de realidad mixta que no solo son muy fáciles de usar en cualquier lugar, sino increíblemente intuitivas. La computación espacial que propone Apple podría ser el verdadero vistazo al futuro del genuino reemplazo de las PC tradicionales por algo que sí se sienta como un verdadero paso adelante de la tecnología y que brinda tantas posibilidades en tantos campos que los deja maravillados de lo que se puede lograr en futuras iteraciones de los Vision Pro. Por el contrario, no sería la primera vez que una gran empresa de Silicon Valley promete traernos el futuro con unos lentes de realidad virtual. Y aunque los Vision Pro son impresionantes, la lentitud con que la realidad virtual ha crecido desde la llegada de los Oculus Quest en 2019, la aparente preferencia que el público siente hacia aparatos más tradicionales y el simple hecho de que los Vision Pro cuestan el equivalente a la inicial de un carro o una computadora de alta gama, me hacen dudar del éxito presente de los Vision Pro. Solo en el futuro nos dirá qué terminará sucediendo, ya que siento que la apuesta de Apple no es tanto al éxito inmediato de los Vision Pro, sino a su éxito futuro, asentar las bases de una idea que mejoren con el tiempo, hasta convertirlo en la alternativa definitiva a la computación tradicional. Y si alguien ha demostrado tener la paciencia, el capital humano y más importante aún, el dinero para un plan a largo plazo, esa es Apple. Hasta entonces, ya veremos qué sucederá con la prometedora, pero costosa, propuesta de los Apple Vision Pro. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal, donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día, hasta pronto.